qué tal amigos qué tal amigos como siempre bienvenidos a tu manía el programa más veloz y dinámico especialmente hoy de la televisión del mundo soy tu amigo pepe fort aquí como siempre y como siempre pues en el maletero en la caja de herramientas herramientas muy importantes sin las cuales este programa no es posible santi que se encuentra en el audio se encuentra pues en asistencia técnica de greg de greg de grega en la producción general miguel sánchez y en la dirección de atomic blonde la rubia atómica maricel hernández y mira no por gusto sabes ya si te vuelto un habitué de este programa sabes que los autos que aparecen acá significan algo aquí me acompaña pues el abuelo del vehículo que vamos a comentar hoy este es el famoso jeep willys overland cuando se llamaba así antes que terminase llamándose pues el wrangler el vehículo que nace en el año 1941 la guerra y te estarás preguntando además incluso por qué estoy vestido así estoy vestido así porque recuerda que te había prometido y hoy es el día que te voy a mostrar mi prueba de manejo en sacramento california de justamente la versión camioneta de lo que era el willys que se llama wrangler convertido en camioneta que se llama el gladiator y fui gladiador y fui exactamente vestido como encuentro aquí posiblemente tenga todavía pues barro o lodo o fango como lo quieras llamar en algún punto de mi pues vestimenta porque fue tremenda prueba ahora bien recuerda que aquí hace poco cuando te hice el auto show de chicago te puse aquella prueba al circuito interno del wrangler y todos los carros de jeep muy muy bonita que era subiendo una colina de metal y cosas así y te dije que continuará bueno hoy a manera de introducción para que conozcan los detalles de la gladiadora que es la nueva camioneta de jeep después de 17 años de ausencia primero vamos a ver este material de la prueba de manejo que fue en tucson arizona del nuevo modelo del wrangler que está en venta todavía en este momento y después de ahí que viene la gladiador así que qué te parece si vamos a ver en este momento pues la prueba de manejo de la wrangler una prueba semejante a la que hicimos con la gladiadora con la diferencia que en esta del wrangler que vas a ver había más presencia de roca y el terreno sólido a diferencia de la prueba la gladiador que tenía más lodo y más barro así que vamos a ver este material que seguramente te va a encantar Este diálogo lo hago contigo temprano a la mañana y en este caso no estoy haciendo eso muchas veces antes de manejar hoy no es así hoy ya mi día ha terminado sino en este momento son las ocho y media de la noche en tucson arizona y hemos venido hasta acá exactamente pues porque nos ha invitado cortesmente aquí a las afueras de tucson arizona fiat chrysler y chrysler como tú sabes es la compañía bajo cuya ejida jeep la marca jeep hasta acá nos ha traído justamente al evento de lanzamiento de la nueva generación del jeep wrangler totalmente rediseñado que es sin duda el vehículo más importante de la panoplia de coches que tiene jeep que primero comenzó con este modelo solo y después entonces se fue diversificando tenemos hoy día varios modelos es que el jeep se ha mantenido pues aferrado a su forma original ha venido evolucionando desde sus tiempos de fundación hasta ahora allá en el año 1941 que fue Willy's Overland el primero no solamente jeep durante la guerra o el jeep como tal pero es un vehículo que no ha estado no ha estado fuera del mercado nunca pero wrangler sin embargo esto es un detalle interesante en el año 96 hubo otros jeeps en venta pero wrangler no regresó en el 97 hemos venido hasta acá esta área esta área que yo creo que es la ideal para probar el wrangler y este es un área bien agreste un área de terreno abrupto porque porque tuvimos un circuito intenso de actividad off road o sea campo traviesa de terreno agresivo con muchísima roca de manera que fue muy bueno probar al vehículo en esas circunstancias y déjame contarte exactamente ahora los detalles del nuevo la nueva generación del wrangler tiene lámparas de proyección basadas en leds las lámparas han sido rediseñadas la parrilla que es lo más distintivo por lo menos a nivel estilo del jeep sigue conservando la famosa siete aperturas y esa parrilla ha sido rediseñada porque en este instante las luces delanteras que son redondas invaden un poco el espacio de las dos primeras aperturas en los extremos eso es un diseño característico que tiene en este momento el hood lo que es la nariz ha sido bajado y ha sido levantado un poco el parabrisas es que está mucho más apegado este es un vehículo que siempre sigue heredando y eternamente parece que va a ser así o sigue apegado a la forma original de allá de cuando fue inventado pero ha venido evolucionando con el tiempo sin embargo en la generación anterior a ésta se separó un poco y esta otra vez ha hecho una recurva y ha vuelto exactamente a pegarse mucho más a los elementos clásicos distintivos históricos de este diseño por ejemplo han levantado un poco más el parabrisas de manera que recuerda nos recuerda un poco el original que tiene esa lámina de metal entre el parabrisas y lo que es la nariz del vehículo ese detalle se siente dentro da la impresión de que está más alta y da la impresión incluso por esa razón y otra que te voy a contar ahora que el parabrisas el levantamiento del cristal es más corto sin embargo lo contrario es más alto porque se ve más corto porque ha sido todo lo que es la estructura del marco donde va el parabrisas ha sido inclinada más hacia atrás lo cual por supuesto que ha beneficiado al coeficiente de aerodinamismo el vehículo para hacer eso entonces las líneas visualmente parece que son más cortas y da la impresión de que el parabrisas tienen es más breve a nivel de cristal lo cual es todo lo contrario un detalle interesante que tienes que en el borde de la esquina superior en vez de terminar recto pues tiene una pequeña inclinación que me parece con un diseño más atractivo y un detalle que yo temía que fuera a desaparecer y sin embargo prevalece es que en la esquina inferior del parabrisas hacia la derecha del conductor ahí en este modelo que se va ahora ahí había la silueta de ese wrangler simulando que se encontraba ahí en una colina cuando llegó en la mañana y a fotografiarlo lo que tiene justamente es la silueta del jeep wheelies original es una silueteta tan simple que a mí me recordaba a un episodio en el cual es un cazador de leones y él para desplazarse en la áfrica se desplaza en un jeep wheelies ahora en cuanto al parabrisas otra vez el cristal ha vuelto hacia el plano de manera que por primera vez en un montón de años el parabrisas hoy día es plegable el de modelo saliente se puede pero viejo tiene 28 tornillos ahora no ahora con un solo golpe ese parabrisas otra vez como en el pasado se acuesta sobre el capó de una manera súper sencilla estuvimos manejando el vehículo con el parabrisas abierto acostado es legal para quien le preocupe si es legal conducir el vehículo con el parabrisas abajo el resto de las combinaciones del resto de los chips wrangler tanto de lona como de capota de plástico también han trabajado intensamente de manera que todo es fácil hoy día de remover los paneles laterales el techo sea de lona o sea de paneles plásticos hay una edición en que eléctricamente de manera opcional tú puedes recoger el techo también como si fuese un convertible y las puertas también han sido rediseñadas han sido trabajadas de manera que hoy día las puertas pesan menos porque son de aluminio son más livianas y son más fáciles de remover lo mismo pasa con el capó que es de aluminio también el vehículo tiene esta vez muchísima presencia de aluminio en el afán de hacerlo más liviano por tanto el coche 200 libras más liviano que el modelo saliente de manera que este vehículo está mucho más comprometido con su esencia de ser un vehículo off road puede tener opcionalmente ruedas de 33 pulgadas que estuvo manejando y que fue lo que hicimos aquí justamente aquí en Tucson salimos manejando del hotel llegamos a este punto en que fue preparado para nosotros en medio de los aguaros en medio de esta vegetación espinosa en medio de las serpientes cascabel prepararon un circuito intenso de actividad off road seco no hubo lodo no hubo tampoco cruce de río pero sí fue bien intenso respecto de caminos pedregosos y con rocas de gran talla como puedes apreciar en el vídeo y la fotografía que tomé realmente la prueba fue una prueba intensa de castigo para este vehículo protegido estuvimos manejando por supuesto que la edición rubicon y realmente es increíble ver cómo este vehículo es capaz de enfrentar de desafiar una roca alta y trepar sobre ella y seguir yo he estado en otros eventos de este corte que han sido peligrosos en este no de manera que lo que estaba realmente en peligro era bueno el maltrato para la existencia física del vehículo pero para nosotros no a pesar de que hubo momentos de inclinación aguda pero hacia los lados lo que había era vegetación y tuvimos spoilers tuvimos guías para que nos fueran diciendo por dónde había que entrar estuvo haciendo el circuito siete veces siete veces con los dos motores se mantiene el motor v6 de 3.6 litros que es el motor pentastar este motor que chrysler desde que lo diseñó dijo que era un motor lo caracterizaba por la simpleza ahora se trata de una versión revisada no es el pentastar original sino que es una versión revisada que ha perdido la tendencia de día ha perdido caballos de fuerza sin embargo ha ganado en torsión que es mucho más importante hay un motor totalmente nuevo con 2.0 litros también pudimos probar ese motor y la transmisión hay opcional manual de seis velocidades que es absolutamente nueva la transmisión automática no es nueva la transmisión está 8 velocidades automática que ha venido usando Chrysler en otros vehículos muy capaz como es un vehículo que tiene entonces off road serio pues entonces tiene las palancas añadidas para conectar los diversos niveles de tracción en las cuatro ruedas y la palanca es mucho más fácil de operar ahora que en el pasado sigue siendo palanca no es botón eléctrico es palanca lo cual se mantiene más apegado a la esencia típica de Jeep pudimos probar tanto el de cuatro puertas que el de dos puertas por supuesto que se comportan distinto porque la distancia entre ejes hace una diferencia tú notas el roce de las piedras por la parte baja del vehículo es mucho más intensa naturalmente por razones obvias en el coche de cuatro puertas que tiene más distancia entre ejes pero se comportan los dos son capaces ambos son vehículos muy capaces el consenso entre mis colegas aquí y el de este servidor en esta prueba de actividad off road que el Wrangler es capaz de enfrentarla realmente no sorpresa llenó las expectativas sin embargo donde realmente sí colmó las expectativas y la superó es exactamente en la prueba de manejo en la carretera normal el vehículo ha sido muy mejorado tiene un día un desplazamiento mucho más mucho más domesticado en este realmente el nivel de silencio para hacer lo que ese es bastante notorio el vehículo mezcla a nivel de materiales de aleaciones de acero con aluminio en cuanto al interior se trata del interior más refinado que ha tenido un Jeep es un interior exclusivo para este vehículo ningún elemento desde la botonería lo que sea ningún elemento como pasa con otros coches de Chrysler y pasa con otras compañías que elementos que son comunes los relojes los botones no todos estos elementos que tienen en este momento el interior del Wrangler pues son exclusivos el vehículo el infotainment es capaz de dialogar con CarPlay y con Android la posición de manejo muy mejorada la posición de manejo y me parece que es mucho mejor que antes los precios del vehículo van en una escala de acuerdo con la cantidad de modelos que hay varios modelos como tú bien sabes comienzan 26 mil dólares y termina en precio final inicial en 40 mil 495 o sea ese es el precio máximo de arrancar gracias como siempre por la atención dispensada a este diálogo antiguo bueno acabas de ver ahí pues en este momento la prueba de manejo del Wrangler que justamente pues al vehículo el cual ahora pues se desarrolla la camioneta esta la que se llama gladiador la gladiator me encanta esta prueba de manejo la prueba de manejo del vehículo fue esta que acabas de ver en este momento fue en Tucson Arizona como viste no hubo presencia de lodo era básicamente someter el vehículo a esta prueba a través de un terreno perigoso abrupto con grandes rocas se portó particularmente bien pero en esta prueba que hicimos ahora que es la de la cual acabo de regresar en la cual estaba repito vestido como aparezco aquí frente a ti en la cámara pues fue en Sacramento y tuvimos la suerte para esta prueba que hubo examen también del vehículo no solamente en las rocas sino también hubo mucho en lodo y tuvimos la suerte que en este es una propiedad privada en el área de Sacramento que Chrysler pues se pagó para hacer un circuito de prueba y tuvimos la suerte de que los días antes incluso cuando aterricé el día antes estaba lloviendo de manera que contribuyó esa lluvia que no fue tan intensa pero contribuyó incluso a ser más intensa entonces pues la prueba de manejo del vehículo a través del lodo así que quiero que veas ahora vamos a hacer esto en dos partes primero quiero mostrarte pues la explicación del vehículo en qué consiste la nueva gladiador que es la versión camioneta o pick up o troca como le quieras llamar del Wrangler y después que veas así como acabas de ver ahora pues la prueba esta de manejo a campo traviesa del Wrangler que veas lo mismo con la gladiador va a ser muy interesante vamos primero a ver ahora pues primero la introducción de este vehículo uno de los anhelos además largamente acariciado por parte de una fanaticada en lo que tiene que ver con el mercado automotriz el señor finalmente ha venido a la vida después de una serie de años de ausencia el Jeep Gladiator o sea la primera camioneta de Jeep basada en el Wrangler la última que tuvimos fue hace 17 años estamos hablando de la Comanche que terminó en el año 1992 basada exactamente en la más reciente edición del Wrangler a cuyo evento un evento semejante a este asistimos nos encontramos aquí en este momento en los afueras de Sacramento en este circuito intenso de actividad road para poder probar pues la nueva camioneta gladiador vamos a conocer vamos a conocer en este momento pues en detalle la nueva gladiador déjame contarte el entusiasmo que tengo por este vehículo tú lo sabes vinieron ahora nueve colores como acabas de ver en este momento ahí pero recuerda que te hubiera anunciado este vehículo cuando fue presentado en el auto show de Los Ángeles el año pasado en el mes de noviembre y estaba pues rogando que pasara lo que finalmente pasó que la buena gente de Chrysler me invitara a este evento manejamos la prueba esta de off-road manejamos la Rubicon Rubicon como tú ves tiene pues los shocks o sea tiene los amortiguadoras que son Fox que son los más fuertes y probamos este vehículo en este circuito que acabo de escribir pues en Sacramento ahora lo interesante de esto es que es lo que quiero sobre todo que quede muy claro en tu mente que la gladiador esta camioneta desde el año 92 que fue la última vez que la compañía estuvo en una camioneta que era la Comanche de hecho déjame comentarte que a nivel histórico Comanche era el caballo que tenía el general Koster que muere en el año 1876 en aquella batalla contra los indios Cherokee o Cheyens uno de ellos en la famosa batalla de Little Big Horn ahora lo que quiero sobre todo es que notes que después de la Comanche 17 años en que no había habido pues un vehículo este corte en chip que tiene ahora pues esta distancia del suelo al que es el vehículo de 11.1 pulgadas o sea más de un pie un vehículo muy capacitado para actividad road pero sobre todo no quiero que te quedes con la idea de que ha sido un acto digamos a ver así de que te cuento el vehículo de araganería de Chrysler que agarró el Wrangler y lo cortó después el pilar C y le agregó la cama no, no es ese caso el vehículo es totalmente distinto o sea el chasis es distinto al del Wrangler tiene más distancia entre ejes y por tanto se trata de un vehículo totalmente distinto ahora tratándose de una camioneta, tratándose de una pickup, tratándose pues de una troca si le quieres llamar de esta manera tampoco creo que venga a ser mucha media en el segmento de los compradores que adquieren las camionetas para trabajo habrá quien lo hará, no, en este caso creo que es un segmento totalmente distinto que acaso Jeep lo esté fundando fíjate la cajuela tiene 5.1 pies de tensión que es bastante, el asunto está en que creo que creo francamente que este vehículo donde va a estar y se lo dijo a los funcionarios de Chrysler y les encantó la idea cuando les dije que hay una diferencia entre esta camioneta y las camionetas que tienen pues Chevrolet y que tiene Ford, que en ese caso no se trata de la camioneta que tú necesitas sino que se trata de la camioneta que tú quieres, porque creo que básicamente es un vehículo que está preparado para actividad off-road para la gente que le encanta el deporte al aire libre, que le encanta el kayaking, o sea utilizar kayaks, que le encanta la bicicleta de montaña ese tipo de cosas, habrá quien la va a comprar por supuesto que para razones de trabajo, pero básicamente creo que la esencia la personalidad de la gladiator es justamente esa, tiene un interior también diseñado para ella que lo hereda de la nueva edición modelo 2018 del Jeep Wrangler, pero sobre todo totalmente distinta, tiene tres interiores, uno de los cuales me encantó que es el gris yo estuve manejando el rojo, el gris se llama Overland, que lo que está haciendo es nostálgicamente está acudiendo al nombre original de Willis Overland en los años de la guerra, allá en el año 41 cuando el vehículo nació, que se llamaba así el otro, que es este que estamos manejando, que tiene ese detalle en rojo, se llama Radical, que es una palabra en inglés que mezcla la palabra red en rojo con la palabra radical, y por tanto le pusieron ese nombre porque se trata de un diseño francamente radical, sobre todo teniendo en cuenta que este es un vehículo que va a recibir pues maltratos y todo eso ahora mira tú bien, la segunda fila de asientos tiene tres posiciones y una de ellas cuando tú la levantas hay un compartimiento debajo que tiene llave, de manera que si tú desnudas el vehículo porque viene justamente con techo de lona y viene con puertas removibles, en caso que tú lo desnudes y tú le colocas cosas ahí con llave vas a estar seguro y es una especie de maletero con llave como si fuese el baúl o un maletero de un vehículo tiene el sonido muy mejorado, ahora continúa por supuesto que con los speakers o continúa con las bocinas encima pero el sonido ha sido muy mejorado porque el vehículo está un poco más insonorizado que lo que era antes ahora bien, comparado con la impresión de manejo del Wrangler está un poco más rough porque una característica que tiene el Wrangler de ahora el modelo 2018 que viste en el primer material es que a nivel urbano se desplaza con mucha más suavidad que lo que hacía antiguamente Jeep ahora bien, habiéndote dado los detalles básicamente, viste incluso el motor y todo lo que tiene el motor petastar va a tener solamente el 3.6, el 2.0 que tiene el Wrangler no lo va a tener y viene un diésel más adelante, ahora quiero que vengas conmigo con sombrero y con todo a ver la prueba de manejo a campo traviesa de la Jeep Gladiador Esas botas van a quedar ahora terribles de nuevo en apenas un segundo y Y y y Bueno, ven, ven conmigo ahora para que veas ahora la prueba de manejo, repito, fue en Sacramento, en California, en esta propiedad privada que Chrysler, pues, tiene que haber pagado muchísimo dinero para haber hecho este circuito. ¿Qué es primero? La primera cosa que quiero que noten es que tiene muchísimo lodo. El vehículo fue capaz, por supuesto, que a través de la tracción, en las cuatro ruedas, que sabes que es a través de palanca y mecánicamente vas a ese punto. Y naturalmente, dependiendo de la intensidad, de la presencia del lodo, la profundidad, la zanja y todo eso, estuvimos trabajando con la tracción en cuatro ruedas, en las tracciones con cuatro ruedas, en lo que se llama el sistema alto, que es un poco más simple, y el sistema low, el bajo, que es el que convierte realmente a un vehículo capaz de desafiar este tipo de terreno. Como estuviste mirando, tuvimos que sacarle un poco el aire y llevarla a 21 PSI, los neumáticos, para que en el bloqueador suelo llamar el chancleteo, el vehículo sea más capaz para enfrentar este tipo de prueba. El terreno, básicamente, a diferencia de la prueba que hicimos con el Wrangler, aquí hubo mucha más presencia de lodo que lo que lo hubo en el Wrangler en Tucson, Arizona, que es un área más seca. Sobre todo, además, se había llovido y, por tanto, los rodazales estaban un poco más intensos que lo que fue incluso mis colegas que estuvieron las semanas antes haciendo la prueba allí. Ahora, nota exactamente lo capaz que es el vehículo en estas circunstancias puramente de lodo en salir airoso, sin resbalar y sin nada, es capaz de salir de este tipo de circunstancias, de este tipo de terreno. Y quiero que notes, además, también, la gran estabilidad que tiene el vehículo cuando se ha sometido a una prueba de este corte. El plato fuerte más alto que vas a ver ahora, un poquito más adelante a continuación, más que el lodo, en esta combinación que tuvimos de lodo y terreno, pues, abrupto, pedregoso y todo eso, fue estas colinas parecidas a las que hicimos justamente en el Wrangler y tú vas a ver cómo el vehículo, incluso, llega un momento en que el vehículo, por su propio peso, por inercia, aún frenado, el vehículo se desplaza. Por la primera parte, especialmente, fue estas largas sesiones del vehículo en lodo, que dependiendo de la intensidad y la cantidad de lodo presente, los expertos que se encontraban ahí nos recomendaban que entrásemos para probarlos ahí, ahí lo puedes ver, escucha el motor en la aceleración. Recuerda que este tipo de actividad es lo que se llama momentum, tú tienes que tener una aceleración continua, y lo que te estaba contando, hay momentos en los cuales es apropiado entrar a baja velocidad, que es lo que estaba viendo, como en este caso, que estaba observando en este momento ahí, y se escucha todo el sonido ambiente del vehículo cruzando sobre el lodo a sal, y hay otros momentos en los cuales se exige, cuando sobre todo más intenso, que entres a velocidad para que puedas cruzar lo más rápidamente posible, porque si no, habría posibilidad de que, a pesar de que el vehículo es muy capaz, te quedases empantanado. Voy a quedarme callado aquí, porque quiero que disfrutes, además, el sonido ambiente de esta prueba. Aquí hay una combinación de lodo, ya comenzamos a complicarnos, de lodo con piedra. Los neumáticos son capitales, tiene ruedas de 33 pulgadas, estamos utilizando el único motor que viene, que es el V6 3.6 Pentastar, con 285 caballos de fuerza. No probamos la diésel, la diésel viene más adelante, yo me moriría por probar la diésel, que va a tener nada más y nada menos que 442 libras por pie de torsión. Mira aquí, esto es un castigo intenso, hay que hacerlo con cuidado. Recordemos que la Rubicon es, tanto en Wrangler como ahora en la Gladiador, es el modelo mejor dotado y por tanto el más caro que tiene Jeep en general. Y la acaban de aplicar, pues la variante Rubicon, se la acaban de aplicar a la Gladiador. Una sorpresa para mí, yo te había anunciado a ti en ediciones anteriores de este programa, que yo calculaba que este camión iba a tener un precio de, por encima de 48 mil dólares. No, la Rubicon, que es la más cara, comienza en 45. O sea, está una fracción por debajo de lo que había supuesto, lo cual es una buena noticia. La prueba de manejo, como ves, el vehículo dentro, las sacudidas eran intensas, justamente en la parte del lodo y en la parte de las piedras. Pero el vehículo se maneja muy bien, responde muy bien, sobre todo si tú sostienes, la aceleración está continua. Aquí le damos momentum, te quedes en ese punto y de esa manera el vehículo cruza los rodazales. Entonces, tenemos esta toma para que veas cómo se nota la imagen, justamente desde el vehículo, pasando este gran rodazal a un poco más de velocidad. Para continuación, llegar a lo que fue el plato fuerte, que fue, ahí lo tienes. Toda esta prueba, estás viendo el vehículo con este servidor a bordo de la unidad que manejamos. Esta fue la que estuve probando y nota aquí, nota aquí cómo en esta colina, en esta pendiente hacia abajo, cuando aplican los frenos, era tan pendiente. Acaso la cámara no lo refleje, pero el vehículo a un frenado se deslizaba porque es muy pendiente. Un gran castigo, esto sin duda es un gran castigo para la chip. Ah, Dios mío, qué maravilla de carro. Estoy fascinado. Me siento como si estoy reviviendo aquel momento. ¿Ves? Se va desplazando. Tú frenas y aunque esté frenado, la pendiente es tan intensa que el vehículo se desplaza. Y tienes que tener cuidado, los exporters, que son aquellas personas que nos ayudan para evitar darle golpes al vehículo, nos van diciendo aquí, allá, a la derecha, sigue recto todo por ahí. Pero este es sin duda el momento más intenso que hubo en ese circuito. Tenía como casi dos millas de largo el circuito este que preparó Chrysler. Y este fue el plato fuerte del evento. Esta es mi unidad exactamente. Tu amigo servidor Pepe Forte se encuentra al volante de este vehículo. Y nota, quiero que noten exactamente, se frena y se resbala, se cae por la inercia. Porque es muy pendiente. Allá había, yo creo que había treinta y tantos grados. Mucha gente cree que cuarenta y cinco, no creo que cuarenta y cinco acaso fuese. Treinta y tantos grados de inclinación es una inclinación tremenda. Y nota que además, tengo que aplaudir además por otra parte a los neumáticos. Porque si castigo recibe el vehículo, pues castigo recibe en ese caso, pues señores, los neumáticos del vehículo. Yo tenía tanto entusiasmo. Yo estoy seguro que yo voy a convocar y voy a conquistar una legión de seguidores de este programa que van a querer tener este carro como lo quisiera tener yo. Me encantaría tenerlo porque seguramente la Jeep Gladiator va a ser usada, va a haber quien la va a explotar como un vehículo de trabajo, como una camioneta de trabajo. Pero creo francamente que no y creo que los de Chrysler también están convencidos. Recordemos que Chrysler es la sombrilla bajo la cual se encuentra el Jeep. Creo que estamos convencidos ambos, los periodistas de automovilismo y los diseñadores y los ejecutivos de Chrysler, ya que este es un vehículo para actividad a campo, atraviesa y entretenida. Gracias, como siempre, por esta sintonía. Nos vemos en la próxima. Chau.